Abrazo al sol cada día, entierro mil cosas perdidas Espero que crezcan ciudades que sean iguales a mares Escucho al corazón lejano, me respiro a mí misma y me sano Aguanto el canto pesado, despierto en mi pecho mojado Si tiene que salir, que salga, si tiene que caer Caigo, caigo en el ruido, en el barro, subo atraída Por algo me espanto, me salgo, me pongo en mi lugar Descanso, si tiene que salir, que salga, si tiene que caer Caigo, cuando quieras podes abrir mi cabeza Cuando quieras podes abrir mi cabeza Ah, aah, 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 aah Oh, oh, oh Oú, 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 oú Si tiene que salir, quiere salgar, si tiene que caer, caigo. Si tiene que salir, quiere salgar, si tiene que caer, caigo. Si tiene que salir, quiere salgar, si tiene que caer, caigo. Si tiene que salir, quiere salgar, si tiene que caer, caigo. Si tiene que salir, quiere salgar, si tiene que caer, caigo.